agro visión hoy estamos de nuevo con ustedes qué gusto poder compartir hoy estamos en una zona alta con el cultivo de la nona ese cultivo pues que nos trae tantos recuerdos a muchos de todos nosotros cuando recorríamos porteros cafetales y en las orillas encontramos árboles de anona y qué sorpresa cuando una de ellas está ya madura a punto de comer por eso vamos a hablar de la nona inicio contándoles que es un material que en forma natural o silvestre está en centroamérica y un poco hacia el sur está en colombia está en panamá está en ecuador pero realmente las zonas productoras de anona también conocido como chirimoya está la zona más importante es españa no es que sea natural de españa lo llevaron de esta zona y realmente pues hay plantaciones comerciales y consumo importante en europa de esta exquisita fruta conozcamos un poquito del árbol conozcamos un poquito de esa para que el que lo tenga bien pues pueda también sacar mejores anonas mejor calidad de fruta en los árboles que cada uno tiene permítame es contarles que es un árbol que no es tan frondoso normalmente naturalmente no lo dejen crecer así cortenlo para que más bien se abra vean aquí en esta plantación aquí en copay de dota en una planta de café algunos de estos árboles tendrían contado al centro que sean abiertos es un árbol que le gusta esas ramas abiertas entonces ayudemos a desarrollar su apertura a una altura de 3-4 metros máximo realmente es un árbol que su hoja si ustedes la revisan vean acérquense y les garantizo que se van a recordar que es una hoja que por arriba tiene una especie de terciopelo es una hoja particular en el caso de y irles contando que lo que produce el lugar donde florea y el lugar donde produce es lo que ha crecido el año anterior por eso más adelante vamos a hablar de la poda de producción de la poda en la nola pero permítame seguir contándoles primer característica y voy a compararlo contra el aguacate porque muchos de ustedes muchos de los productores algo ya manejan el aguacate entonces vamos a hacer algunas comparaciones igual que el aguacate es un árbol de raíz superficial es un árbol donde la raíz no se desarrolla hacia abajo hacia los lados y es ahí donde vamos a pues ayudarle a él para que se fortalezca en ese sistema radical la segunda particularidad que tiene es un árbol que bota la hoja cercana a un año es decir que estas hojas que están viendo ustedes las hojas sazonas no tienen más de un año y las hojas tiernas tienen menos que eso pero el lugar donde florea el lugar donde produce vean acérquense vayamos viendo esas frutas recién cuajadas esas fruticas incluso oscuras feas que es un grupo de fruticas pegadas entre sí de flores pegadas entre sí que forman una sola fruta esa es en este momento se desarrolla sobre lo que creció en el año anterior o sea que en este medio año que tenemos lo que está por florear lo que está desarrollándose es el tejido viejo por eso tenemos que entender realmente dónde florea es una fruta es un árbol que igual que el aguacate su flor es completa significa que tiene parte masculina y parte femenina pero igual que el aguacate abren en momentos diferentes por eso cualquiera que ustedes están comiendo las semillas como tal tienen un 50% de la madre y un 50% del polen que vino de afuera no son homogéneas saben igual pero toman semillas de esas y ustedes hacen un semillero y realmente no vamos a tener todos los individuos todos los hermanos iguales van a ver anonas diferentes o anonas que se agregan anonas que se diferencian aún cuando sean tomadas por eso muy semejante al aguacate le he encontrado mucha similitud a este maravilloso árbol vamos a hablar también de otros aspectos y en eso quiero compartir con ustedes también algunas de las características de la fruta es una fruta que normalmente tiene diferentes formas nos hemos acostumbrado a ver esa fruta lisa que tiene poco marcado los dedos es la fruta que realmente más gusta en el mercado pero también es una fruta que su piel es un poquito más delicada lo afectan hongos y lo afectan insectos pero los invito a que los árboles de anona que ustedes recorran que vean que tengan en su plantación de café en su plantación de aguacate en las cercas escojan los mejores árboles escojan esos árboles que ustedes consideran que son más productivos en que la fruta sea de 200 a 300 gramos que la fruta tenga menos semillas y que además sea menos arenosa a la hora de comer esa pulpa roja esa pulpa blanca que es muy dulce realmente que no se sienta esa característica arenosa pues que algunos es uno de los factores pues que no son los convenientes para una fruta de primera calidad hagamos todo un gran esfuerzo de tener marcado los árboles que son de mejor calidad por eso continuamos en agrovisión por eso le invitamos a que nos comparta la sintonía mandando una foto de whatsapp de este programa y participará en la rifa de uno de los productos que una casa comercial Ceraxa ha querido compartir con cada uno de ustedes los invitamos a que continúen con nosotros después de este corte comercial hola como están bienvenidos al minuto del uso eficiente del internet con su servidora doña hortelina ay ustedes me regalan un segundito es que tengo una videollamada una amiga queridísima un momentito nada más cómo estás estás divina te veo preciosa mira venite a tomar café conmigo porque hice un pancito que te vas a morir sabes una cosa ahora que te veo aquí como con esta señal tan maravillosa te paso el santo fíjate que los chiquillos de cables santos me contaron que hay que alejar el router de ventanas microondas teléfonos inalámbricos y espejos para que los equipos como las computadoras o celulares no se desconecten del wifi escúchame yo lo hago por eso es que te veo nítida preciosa espero que así me veas vos a mí doña hortelina estamos al aire por favor ah sí que pena yo conversando con mi amiga florcita recuerden pasarle el santo a sus vecinos y esperen pronto más consejos de cables santos bueno venite para acá que el pan se enfría mujer bueno nos vemos chao cable santos si me aconseja bien en proledota agroquímicos y el sitio agrícola sabemos lo que usted necesita para sus cultivos por eso tenemos la más amplia variedad de insumos para su plantación le ofrecemos acompañamiento de campo con la mayor experiencia que nos respalda creemos en una buena salud de los suelos y con ello una buena producción queremos ayudarte visítenos en san marco de tarrazú en el sitio agrícola o en santa maría de dota en proledota agroquímicos o llámenos al teléfono 2546 5343 o 2541 1813 continuamos y quiero enseñarles ahora vean en estos árboles aquí de la finca de don Adolfo Maña en Copey realmente lo que es un crecimiento nuevo o sea crecimiento de este año este es el crecimiento que el próximo año va a producir pero realmente la invitación es que entendamos que la producción de anona es sobre tejido viejo es sobre tejido leñoso es sobre el tejido del año pasado vean aquí estas flores estas flores ya son sobre un tejido del año pasado por eso en un manejo de anona tratemos de preparando la floración preparando que se concentre en los lugares que la fruta va a ser de mejor calidad y la flor de mejor calidad hagamos un despunte una corta de las yemas que son tiernas para que quede el tejido leñoso donde va a salir las flores veamos esta flor no es atractiva sin embargo huele y quiero que ustedes sepan es una flor que necesita polinización por eso de 100 flores si acaso 25 pegan les falta polinización en los lugares comerciales no es tanto la abeja es la polinización manual la que están haciendo pero por supuesto que una buena concentración de polinizadores especialmente estos polinizadores un poco más grandes que las abejas son una muy buena herramienta para tener fruta de mejor calidad pero ¿de dónde sale la yema de la flor? vean esta hoja si me permiten la voy a arrancar dentro del hueco es como un tubo lo que sostiene la hoja es un tubo porque es dentro de ese tubo donde está la futura yema que puede ser flor o que puede ser bandolas palmillas ramas laterales que pues son buenas pero que en nuestro caso lo que nos interesa es tener producción por eso a pesar de que es un cultivo que lo llamamos silvestre que no le hacemos mucho comencemos a manejar ciertas cosas una de ellas es más boro si atomiza el café si atomiza otro cultivo si atomiza el aguacate y lleva un poquito de boro también atomiza su anona si fertiliza y usted puede echar un poquito de boro de esos boro granular o ácido bórico al suelo debajo de las anonas también lo va a agradecer hay que entender que el periodo de floración de la anona cambia de acuerdo a la zona donde está por supuesto que en la uruca de Acerrí es diferente que aquí en Copey pero realmente entendamos cuando es que florea y dos meses antes comencemos a suministrar más boro de lo que realmente estamos echando la floración por ejemplo para el valle central los estudios que se han hecho es enero febrero y marzo es en el periodo de agosto septiembre octubre donde comienza a salir la fruta de anona quiero enseñarles esta fruta véanla ya una fruta que posiblemente en menos de un mes comienza a salir las vamos a ver ya en la plantación pero hay frutas que en menos de un mes hay frutas que le faltan dos meses y tres meses porque la concentración de la floración no es tan clara la anona florea en forma alargada en el tiempo alargada en el tiempo y aquí estamos viendo si una fruta que está para muy pronto consumir pero a la par frutas hermanas les falta un tiempo para consumir vean también esto es una fruta de la que llamamos lisa una fruta en que no están marcados los dedos hay otras de diferentes formas de diferentes más alargadas más pronunciadas incluso muy con picos sobresalientes no es que sean malas pero esta es la fruta comercial repito 200-300 gramos una fruta lisa una fruta limpia aquí sin embargo hay un poquito de hongos presentes en la fruta también pueden haber daños de insectos insectos que realmente perforan y que hacen y ponen los huevitos en la semilla también quiero comentarles que de alguna manera uno de los criterios de selección de fruta como lo dijimos es que no tenga muchas semillas una fruta comercial una fruta de esas que se consumen en el mundo como chirimoyas y no como anonas que es como lo conocen en España esa fruta normalmente tiene menos de 10 semillas así es que en esa selección de árboles promisorios en esa selección de árboles que tienen potencial de reproducirse los invito a que también cuenten el número de semillas y quiero en esto también hablar de lo importante que sería de alguna manera injertar árboles de anona realmente si tomamos semillas vamos a saber que hay variación que hay diversidad pero una vez que se desarrolle eso patrón nosotros podríamos coger yemas sazonas yemas defoliadas yemas dormidas llámense así pero que ya pronto van a reventar para ser injertos en sus futuros árboles de anona los invito a que realmente tomemos importancia en este criterio de ir seleccionando materiales promisorios y porque no hagamos todo en forma conjunta el desarrollo de un futuro cultivo para la gran región de caraigres y la región de los santos ya somos la zona más productora de anona pero va decreciendo cada día hay menos anona en el país por eso sigamos con este cultivo pero démosle un manejo haga sus consultas pida ayuda a su agencia de extensión al ministerio de agricultura y por supuesto pues que algunos de los técnicos creemos que la lona es uno de los cultivos que no pueden desaparecer de nuestra zona y de nuestro país vamos a hablar ahora también de algunos de los criterios para ser vivero pero los invito a que se mantenga en comunicación con nosotros a que sigan oyendo nuestros programas agrovisión que pasan normalmente desde los días lunes a las 6 y media de la tarde pero hay repeticiones los martes y los sábados por eso los invito a que continúen en agrovisión y gracias a ustedes nuestros patrocinadores el corazón del cooperativismo es el bien común que surge de buscar la unión de las personas para lograr una meta que se traduce en bienestar para todos las cooperativas son empresas con rostro humano que trabajan por el crecimiento económico con equidad social aprendamos a vivir los valores y principios del cooperativismo para ser mejores cada día mi corazón cooperativo en proledota agroquímicos y el sitio agrícola sabemos lo que usted necesita para sus cultivos por eso tenemos la más amplia variedad de insumos para su plantación le ofrecemos acompañamiento de campo con la mayor experiencia que nos respalda creemos en una buena salud de los suelos y con ello una buena producción queremos ayudarte visítenos en san marco de tarrazú en el sitio agrícola o en santa maría de dota en proledota agroquímicos o llámenos al teléfono 2546 5343 o 2541 1813 agrovisión hoy en este maravilloso programa de anonas porque ya estamos a meditar el año y ya comenzarán a salir esas primeras anonas de las diferentes zonas de esta gran región de carayres y esa gran región de los santos somos la zona como que más produce para el país pero nos falta mucho que hacer por eso los invito a que comiencen a hacer sus propios semilleros de anona y quiero darles algunas mañas en relación para hacer el vivero realmente la semilla de anona es una semilla muy dura y por eso hay que ayudarle para que realmente entre el agua y pueda germinar vamos a hacer un proceso que se llama escarificación eso es tomen la semilla por la parte más ancha véanla aquí y lígenla contra una lija fina lo puede hacer contra una lima traten de de hacer más delgada esta pared que tenga una serie de heriditas de lesiones para que pueda entrarle el agua y así puedan tener una germinación de cercano al 80 90% si no hacemos la escarificación pues normalmente puede germinar un 10 un 15% así es que los invito a que hagan sus semilleros preferiblemente de árboles vigorosos fuertes con buena raíz y invitarlos a que injerten con aquellos árboles seleccionados que hemos tomado yo quiero invitarlos a que me acompañen vamos a ir haciendo este recorrido para que podamos hablar un poquito de plagas de enfermedades y también de algunas de las cosas de las especialidades en cuanto a calidad de fruta de anona síganme vamos a hacer este recorrido estamos ya en este árbol que quiero mostrarles esa anona tal vez que no es la que tradicionalmente nos gusta en el consumo veanle que tiene dedos muy marcados es una anona pues que realmente a pesar de que en sabor es muy rico realmente no tiene la presentación deseada comparémosla contra otra de los árboles que tenemos aquí a la par este a mi criterio no sería un árbol para seleccionar porque la fruta está muy marcada con esos dedos aquí estamos viendo un árbol que a mi criterio tiene frutas de muy buena calidad vean una fruta como hemos dicho no tan puntiaguda no tan marcada las los dedos y aunque esta sí quiero mencionar sí tiene lesiones de hongos vean que esta fruta esa coloración café oscuro sobre el tejido verde realmente nos refleja un hongo posiblemente es antragnosis coletótrico pero cualquier fungicida funciona sobre este hongo quiero mencionar los que saben tanto porque cultivan café como aguacate es un hongo que está presente en toda la zona en toda nuestra región y aquí está presente haciendo un dañito en este momento en la fruta pero también acerquense y vean estas hojas por el lado de abajo hay una serie de manchitas realmente ya son lesiones semilla del hongo que fácilmente se podría llegar a las frutas en desarrollo por eso también tenemos que pensar en combatir los hongos a nivel de hojas y frutos también aprovecho este mismo árbol para mencionar vean aquí una flor en tejido en tejido pues un poquito más tierno la flor no es atractiva aquí está cerrada la flor tarda varios días en abrirse es una flor no atractiva a la vista pero sí de muy buen olor eso para que lleguen polinizadores porque hemos hablado y queremos recordar que necesitamos la influencia a los polinizadores o polinización artificial recolectando nosotros polen de algunas flores y llevándola a otra con un pincel es una técnica que ya se usa en otros lados y que todavía en Costa Rica no lo usamos por eso un árbol está potencialmente con capacidad de producir muchísimo más si tenemos en algún momento posibilidades estamos hablando de problemas que hay en la nona igual que en otros cultivos matapalos vean aquí un problema de matapalo desgraciadamente pues tenemos que eliminarlo y en algún momento cortar la rama porque ya hay esas raícitas del matapalo metidas a nivel de planta es importante una poda dijimos de formación abriendo el árbol vean estos árboles no sobrepasan quiero enseñar estos que están aquí a la par fueron cortados fueron capados y hecho un montón de ramas hacia arriba y hacia los lados con hojas bastante nuevas pero también si fuera necesario hay que cortar las ramas que están con matapalo aquí estamos viendo otro árbol vamos a ver donde hay un poquito de presencia de matapalo así es que invitarlos a que sea otra de las manejos que hay que dar para eliminar los matapalos como tal aquí también es importante mencionar la maña que les dije donde está la yema floral de la nona se acuerdan les dije que es un tubo el que sostiene la hoja voy a acerquémonos vean esta hoja yo la quito y aquí adentro está la futura yema floral o la futura palmilla que va a producir esta rama de anona realmente si lo ven aquí hay una cavidad que es donde se sostiene la yema esa esa yema puede dar nuestra futura flor y naturalmente y naturalmente el árbol de anona tiene esto que hemos llamado leñoso crecimiento del año anterior y tejido nuevo de este año donde va a florear y donde la fruta va a ser de mejor calidad en este espacio vean aquí en esta donde ya hay una yema de las que estaba dormida donde se cayó la hoja donde ya comienza a producirse y yo les diría que ya esto es una futura floración dentro de unos dos meses nos vamos acercando aquí a otro árbol de anona realmente esas características de tejidos más reciente más nuevo y tejido viejo que es donde quiere florear aquí quiero realmente mostrar que hay de las diferentes edades de fruta fruta más pequeña un poquito de fruta de igual tamaño pero lugares donde está floreando y teniendo fruta yo realmente veo la oportunidad que hay de tener unos cuantos árboles productores de anona es una fruta que nos gusta consumir es una fruta que en San José les gusta comprar y que es una de las oportunidades que tenemos para comenzar a tener un ingreso adicional por eso los invitamos que en programas de cultivos diferentes este anona en agrovisión son oportunidades para que cada uno de ustedes analice que puede tener aún en las orillas de su casa es una plantación es un árbol muy agradecido muy de cercas pero con un poquito de chineo con un poquito de entenderle y oír que es lo que nos está pidiendo podemos lograr anona de muy buena calidad por eso los invitamos a que reporten nuestra sintonía para que participen en este concurso en esta rifa de Seraxa un producto que lo puede usar para anona pero también lo podría usar en otros cultivos muchas gracias a nuestros patrocinadores y muchas gracias a ustedes por estar en Agrovisión y hoy con anonas nos vemos en Agrovisión y nos vemos en Agrovisión Gracias.